Este proyecto viene de hace muchísimos años. Es un poco un sueño de realizar, de poder venir a exponer a mi ciudad y nació más o menos en el 2013, creo, y acá está, realizándose. Es parte de una residencia artística que estoy haciendo en Europa, en Francia, donde vivo, gracias a una invitación de Catherine Herberts, directora de la Mediateca de la Rica Marí, que junto con la ciudad y con otra gente, con la DRAC, que están sosteniendo este proyecto, que tiene una parte artística, que es la realización de exposiciones. Luego tiene un aspecto cultural muy importante, que empezó allá trabajando con los habitantes y con el que vengo aquí también. O sea, vengo con una exposición y con un proyecto para la semana que viene, para el sábado 11 de mayo, a intercambiar con un grupo de gente que pinta, que conozco del taller de Rosana Casataro, para hacer una pintura efímera aquí abajo en la plazoleta Almirante Brown, abajo del auditorio. ¿Qué es lo que queremos dar? Cosas muy simples, o sea, lo que somos. Poder poner nombres y palabras a cosas muy sencillas y también poder hablar con la pintura, que es mi lenguaje. Entonces, transmitir es intercambiar en realidad. Hay una transmisión, sí, pero no es una transmisión de grandes saberes, de cosas así a nivel intelectuales. Estoy en un momento de dejarme llevar un poco, de olvidos, ¿no? Y me permite esta necesidad que tengo de sentir que tiene sentido la pintura. O sea, que no tiene nada que ver con hacer cosas bonitas, ni con decorar, ni con vender. Por más que vender es importante para comer, pero que tiene que ver más con participar de la vida, de la vida en comunidad, de estar juntos, de existir, uno no existe solo. Entonces, todas estas cosas que yo experimento en mi pintura tienen que ver con la formación de una visión en la vida. Y poder transmitir eso, para mí, es poder compartirlo y que sea más grande. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una propuesta cultural, es un trabajo conjunto. Está en eco con la exposición que estoy haciendo acá arriba, de líneas. Y la línea es un elemento visual de un lenguaje, que es el mío, un lenguaje visual, con el que generamos un diálogo juntos. Es un intercambio en vez de con palabras, con significaciones, con interpretaciones. Es una manera de poder hacer cosas juntos. La propuesta en sí a mí me gustó porque era atrevida en un lugar histórico y colectiva. Bueno, cuando fui, empecé a hacer la mezcla y me pareció muy interesante estar desde temprano. para estar en ese momento que para mí es hermoso, que es el que, bueno, en el que aprendés, conoces a la persona fuera de escena. Aprendí a hacer esa mezcla de color con cal, que me acuerdo, carbono, titanio, cola, agua. Desde el sentir, desde el cuerpo, desde el ocupar un mismo territorio, desde tomar distintas decisiones, mirar lo que hace el otro, compartir, intercambiar. Pasamos una mañana de trabajo juntos, una experiencia nueva que está totalmente al lado de lo que hacemos habitualmente y entonces nos hace funcionar el cerebro de otra manera, conectarnos con lo que nos gusta y eso nos falta en general. Y aparte, reaviva. Hola. Hola. Lo que destaco y valoro de Sandra fue, primero, la generosidad de compartir toda su experiencia y, bueno, conocer de lleno el proceso creativo, su trabajo, su investigación, también en función de los acontecimientos que va atravesando un artista en la vida misma. Entonces, esa toma de decisiones que hacen que tu obra tome rumbos diversos y se resignifique todo el tiempo, ¿no? Y, bueno, el proceso de Sandra fue muy interesante en ese sentido y nos brindó un montón de herramientas para pensar también en nuestro trabajo, ¿no? Compartir esa experiencia fue muy alentadora y fructífera. Cada uno tiene su impronta y, bueno, conocer el proceso de un artista y, bueno, lograr interpretar las consignas o por ahí hasta reproducir cierta modalidad de trabajo te saca de tu lugar también de comodidad y, bueno, te metés en un mundo nuevo a explorar. Un trabajo de muchos años y de mucha profundidad porque en su forma de sistematizar el trabajo y de como zambullirse en su línea, escucharla, narrar, todo eso me parecía algo muy hermoso. Pero realmente lo dimensioné cuando ella nos propone hacer una experiencia con el cuerpo, que trae sus pinceletas, bueno, en unos papeles bastante grandes, trabajamos en el piso. Y ahí, en ese gesto, en ese acto de hacer la línea, como que se me abrió un mundo y como que realmente pude comprender, aunque sea un poquito de lo que ella estaba hablando y de un poco por qué había estado tantos años sumergida en eso. Cuando nos hablaba del diálogo de las líneas, cuando nos hablaba del tiempo que ella se tomaba para poder hacer los trazos. Esa idea de que la línea estaba viva me hizo como entrar en un estado en el que, cuando yo hiciera eso, iba a ser como una radiografía o algo que me iba incluso a hablar la línea de como yo estaba en ese momento. Y cuando fuimos a la calle, cuando fuimos a la plaza, cuando nos juntamos esa mañana y estábamos muchos construyendo esa, como esa marea de líneas, también tuve como por momentos esa sensación de que estábamos todos hablando de nosotros mismos, de nosotros y nosotras mismos, al mismo tiempo e interconectándonos con esa línea viva que ella nos había propuesto. Tomarte el tiempo para hacer líneas, para trabajar, porque en cada impronta que uno hace con el cuerpo, la fuerza que uno hace con el cuerpo deja diferentes sensaciones en la pintura, o sea, más claro, más oscuro, si estoy ansiosa, más enchastrado, todo el trabajo. Entonces, tomarme el tiempo para caminar, para ver el color que queda, para ver el que hace del de al lado, todo en silencio y metido para adentro, digamos. Poner el cuerpo en comunión con el universo y pintar a través de las emociones. Bueno, de la propuesta de Sandra, algo muy interesante que me tomó la atención fue como ella desarrolló los elementos básicos de su pintura y los nombró no solo la línea y el color, el negro como color o el blanco como color, sino también como elemento básico el tiempo y el espacio, ¿no? El tiempo en ese tiempo en el que nos tenemos como que alejar de estos tiempos que vivimos, esa vorágine en la que hacemos todo rápido, que tenemos cronometrado el día, volver al tiempo de más de la humanidad, el tiempo que nos es propio. Ya no es nuestra mano, no es este movimiento, sino que es todo nuestro cuerpo que transita por un espacio en un tiempo, de alguna forma, lentificado, como volver a ese tiempo en el que llegar de un lugar a otro tenía que ver con nuestras posibilidades corporales, no con una máquina que nos lleve en un segundo. Entonces, de alguna forma, su propuesta tiene que ver con esa alineación con el universo que decía Norma, por esta propuesta de tomarse ese tiempo para cada decisión, ver en la línea que vamos llevando en cada momento, ser consciente de las posibilidades que tenemos y dialogar con ese espacio para ver y tomar la decisión para dónde seguir. Hay artistas, hay profes que les interesa justamente la transmisión del arte plástico, gente que ha venido a las prácticas de Tinta China, la discusión, el intercambio de qué sentido tiene para mí la abstracción, y así que bueno, todos un poco con el mismo lenguaje nos pudimos poner de acuerdo sobre una base, no de composición de croquis, sino de que una composición se genera si estamos todos intercambiando y dialogando. y esa es la experiencia humana que realizamos, no que estamos riendo, que está realizada. Estoy contenta, muy contenta. El artista Sandra vino y trajo pinceles, sus pinceles que pintan las obras de arte, y las puso en un palo y las volvió con cinta. Y nos trajo Tinta China con agua y Tinta China sin agua. Normal, sin agua. Lo primero que tengo que hacer es observar cómo absorbe la hoja, ¿sí? Y cómo peino, ¿sí? Muy, muy. Es como acariciar la hoja. Los pies. Los pies. La parte inferior. Era un tema tipo de concentración y estar como con todo el cuerpo haciendo así. El cuerpo también se movía para mover el pincel y así. No, no se podía hacerlo rápido, así como si me salen. Primero se te gastaba la tinta y segundo también porque no te salen bien las cosas apuradas. O sea, como que la propuesta era como hacer la línea y no hacerla así nomás tipo, ah, sí, ya la hice. Como que hacerla bien ahí como concentrada. Y lenta. Ajá. Y lenta. Muy lenta. Muy distante. ¿Están acostumbrados a eso? No. Pero la consigna ahí era como hacer cosas abstractas que no tengan un sentido. Claro, no dibujar un perrito con el pincel gigante. No, también tendrían que hacer una pintura que no tenga sentido, pero las pinturas cuando no tienen sentido igual son lindas. O sea, no es que no tiene sentido, es que lo abstracto también cada uno le puede encontrar su sentido. O sea, esto es un perro. Para mí me parece un perro, para ella me parece, no sé... Un gato. Un gato. Un gato. Delgado. Sí. Y también se puede, sobre todo con el gris, se puede hacer como relieves. Tipo, como que haces así. No sé si me encanta. Claro, con la tinta china, lo bueno es como que puedes... Es como una sombra las pinturas que usa ella. Son sombras, pero que no tienen sombras. Como que... Sí, el objeto que las hace estuviera fuera del cuadro. ¡Chau, Sandra! ¡Gracias!